Como si se tratara de una reunión en una cantina o una chamusca malograda en el campo de fútbol de la colonia, los diputados de las bancadas de la Unidad Nacional de la Esperanza y del Partido Patriota protagonizaron una bochornosa trifulca en pleno hemiciclo parlamentario. El incidente ocurrió durante una intervención de la diputada Ninet Montenegro, quien se dirigía al Pleno sobre la aprobación de la ampliación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Cuando fue interrumpida por una discusión muy aireada entre el polémico diputado oficialista Mario Taracena y el siempre correcto, bien vestido y peinado Alejandro Zinibaldi del Partido Patriota sobre un tema que caldeó los ánimos y los condujo a esta escena. Seguramente debió ser una conversación muy importante, trascendental para el país, para la seguridad nacional o quizás un asunto de estado o urgencia nacional que valió la pena interrumpir de forma tan grotesca una sesión del Congreso de la República. Pero ellos no fueron los únicos que perdieron la compostura. También las honorables damas diputadas mostraron sus encantos ante el cuerpo diplomático que esperaba la ratificación de la extensión del mandato de la CICIG. Luego de los empujones de adolescente que los padres de la patria de la bancada patriota Alejandro Zinibaldi y Freddy Viana propinaron a Taracena, la diputada Anabella de León tomó un vaso con agua y, ups, como si fuera una escena de película en la que la heroína abochorna al hombre que la ha ofendido lanzándole una copa de vino en el rostro. ¡Véalo de nuevo! ¡Y otra vez! Más despacito si quieren. Pero hombre, a esta señora solo le faltó cantar un corrido en medio del palenque para cerrar con broche de oro el espectáculo de la tarde. Ante tal desplante, los ilustres espectadores de la sesión del Congreso, los embajadores de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Venezuela, Alemania, Chile y México se apresuraron a abandonar el ruedo. Digo, el hemiciclo parlamentario. Pero bueno, los diputados trataron de enmendar su pintoresco comportamiento del jueves 16 de julio y de forma maratónica dieron por concluida la interpelación del ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes, la cual, como muchas interpelaciones, no terminó en nada. Juramentaron al magistrado Carlos Gilberto Chacón como presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien, dicho sea de paso, los tuvo que presionar con un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad porque los legisladores retardaban su juramentación y también aprobaron la extensión del mandato de la CICIGO. Los señores diputados trabajaron esta vez como nunca. Los honorables parlamentarios se lucieron esta vez como nunca.